En el país, América Noticias comprobó el mal estado de nuestras carreteras. Una de estas es la vía Yau y Oscañete que pone en peligro la vida de decenas de personas tal como vamos a ver. Transitar por estas vías es jugarse la vida. Unos centímetros separan el avión de un camino que reta a la muerte. El trayecto empieza en el pueblo de Mala y termina en San Juan de Vizcas, una ruta en donde hace menos de dos meses murieron 22 personas. A pesar de este peligro, la necesidad obliga a los pobladores a arriesgarse día a día. Es peligroso, puro barranco y bueno, no lo arreglan, demasiado feo, muchos andenes que están mal. Fátima Lázaro debe visitar su chacra junto a su único hijo. Antes de partir, solo le queda encomendarse. Claro, adiós, nada más, pues que nos queda. Así empieza la ruta de 50 kilómetros de pura trocha, un camino sin señalización que se vuelve más angosto conforme avanza. Al encontrarse dos carros en la vía es necesario retroceder por varios metros para recién encontrar un lugar en el cual ambos vehículos puedan pasar. El comercio de manzanas es el principal motivo por el cual ponen sus vidas al límite. Vivo en Lima, siempre frecuento a San Juan de Vizca, esperemos ahí este chacra. Sí, es peligroso, pero es la única vía, pues. Luis Tadeo es uno de los tantos comerciantes que recorre la ruta consciente del peligro. Todo este camino es puro andén, a veces el andén se va al andén y ya fuiste, ya, pues. Una curva demasiado cerrada y un mal cálculo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. A dos horas de recorrido este recuerdo del último accidente, 22 muertos dejó la caída de este bus que se quedó en la profundidad del abismo. A 20 minutos del destino final, la ruta nos lleva al límite de una vía en la que un error puede ser fatal. Abismo, trocha y una vía muy angosta. El camino de Pongos a Vizcas es el más temido por los pobladores. En la Sierra de Lima, esta no es la única ruta de peligro. De Cañete a Yauyo, la carretera está asfaltada, pero su angostura y los constantes derrumbes la convierten en una vía riesgosa. Aquí murieron 30 pasajeros en el 2008. El vehículo cayó al río Cañete, 150 metros abajo. Viajar con el peligro es casi una costumbre para una población que solo pide un camino seguro. Un informe de Tanuz y Muzi.